A diferencia de lo que ocurre con el cáncer en los adultos, se desconocen las causas de la inmensa mayoría de los casos de cáncer infantil. Según datos actuales, cierto porcentaje se debe a una predisposición de carácter genético. Son síntomas muy generales, son que tengan fiebres persistentes, cefaleas intensas, que tengan sangrados muy recurrentes por la nariz, que se le noten como búlticos en el cuello, en las ingles, que tengan mucha pérdida de peso. En menores de edad, los tipos de cáncer más comunes son leucemia, linfomas, cánceres cerebrales y de los huesos. El tamizaje que tenemos es como cuando nacen, le hacemos algo que se llama fondo de ojo, para mirar si tienen algo que se llama retinoblastoma, que nos permite detectarlo a tiempo. Sin embargo, no tenemos tamizajes a cierta edad, entonces lo que hacemos es que necesitamos que acudan a los centros de crecimiento y desarrollo para medirlos y mirar que ganen peso, que estén en un buen desarrollo neuronal, que caminen bien, que hagan todas sus actividades de acuerdo a la DAPA para poder tener mejor seguimiento de los posibles cánceres que pueden tener en un futuro. Algunas infecciones crónicas, como las debidas al VIH, el virus de Epstein-Barr o el parásito del paludismo, constituyen factores de riesgo de cáncer infantil. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Cancerología, en el país se registran alrededor de 500 muertes anuales por cáncer en menores de 14 años, por lo que estos controles pueden salvar la vida de un menor, consecuencia de la detección oportuna de esta enfermedad.